tienes o estás pensando en comprarte este el apple watch series 8 pues has llegado al vídeo indicado porque te lo voy a enseñar todo y cuando digo todo es todo prácticamente todo así que cógete unas palomitas ponte cómodo y atiende porque vas a conocer todas las funciones todos los detalles todas las configuraciones del apple watch series 8 adentro bueno vamos a repasar todo lo que podemos hacer directamente desde nuestro apple watch aquí lo tenemos con su nueva versión del sistema operativo y os voy a ir contando todas las novedades que trae y además esos factores diferenciales que tiene el apple watch series 8 con respecto a los modelos anteriores pero vamos a repasarlo todo aquí tenemos la watch face que yo me personalizado ahí con un montón de elementos que se pueden personalizar que luego os enseñaré y que además también tengo pensado traer algún vídeo exclusivo si desplazamos desde la parte superior como veis nos aparecerían aquí las notificaciones si desplazamos desde abajo tenemos como vemos varios accesos directos que vamos a repasar ahora mismo si nos desplazamos entre los laterales vamos a ir cambiando entre las watch face que tengas ya instaladas o personalizadas en tu reloj o es ahí y luego tenemos como siempre los dos botones de la parte derecha este con dial y luego tenemos este botón que es para entrar como veis ahí normalmente a las aplicaciones recientes y con este botón entraríamos en todas las aplicaciones bueno vamos a empezar repasando esos accesos directos que tenemos desde aquí desde la pantalla principal desplazamos desde aquí y como veis lo primero que nos aparece en la parte superior y es que tenemos como veis ahí aparece un simbolito del teléfono y eso quiere decir que está vinculado con el teléfono cuando se desvincula cuando salimos de la zona donde está vinculado a nuestro reloj aparecerá en rojo primer acceso directo tenemos acceso directo al wifi como veis aquí si se puede activar o desactivar lo mejor es tenerlo activado si estás en una red wifi para que se puedan actualizar las las notificaciones las actualizaciones de aplicaciones etcétera que vayan a través de wifi luego tenemos aquí este botoncito que es para buscar nuestro iphone le daríamos y sonaría nuestro iphone le das aquí y sonaría como veis está sonando para ver dónde tenemos nuestro iphone vale ya lo hemos encontrado luego tenemos el indicador del porcentaje de batería y como veis antes yo también lo tengo puesto en la white face a mí siempre me gusta tenerlo y aquí tenemos el acceso directo como veis para que suene o para que no suenen las notificaciones yo normalmente siempre lo tengo desactivado en modo vibración tenemos aquí algunos accesos directos interesantes como por ejemplo este de aquí y es un modo teatro un modo cine en el que activando lo como veis ahí la pantalla se activa el modo silencio y mantiene la pantalla desactivada hasta que toque en la pantalla o la corona digital o el botón lateral o también puedes hacer como veis ahí el modo walkie talkie que no está disponible esto es cuando vas al cine por ejemplo no quieres que te moleste ni no quieres poner el modo no molestar que es más agresivo lo pondríamos desde aquí este botoncito de aquí es lo justamente lo que decíamos antes que es el modo walkie talkie y sinceramente esto no sé quién lo gasta pero si lo gastas lo tienes desde aquí luego tendríamos ahí como veis muy similar el modo cine modo teatro y el modo no molestar que se puede activar directamente desde aquí lo activamos y tenemos las opciones entre el modo no molestar y el modo descanso el modo descanso se puede configurar para que automáticamente se ponga por la noche y ahora os enseñaré que es lo que tienes que hacer cuando estás en este modo para salir que es una de las preguntas que me dejasteis en el anterior vídeo desde aquí activaríamos el modo no molestar por ejemplo que podemos tenemos estas opciones durante una hora hasta mañana por la mañana hasta que me vaya muchas opciones aquí interesantes y lo sobre todo está interesante hasta que me vaya qué quiere decir esto pues que cuando te sales del casa directamente ese modo no molestar se quitará y se activarán todas las notificaciones esto como veis es bastante interesante y el modo descanso que podemos activarlo ahora o automáticamente se activa por la noche si lo tienes configurado con unas horas de sueño que es mi caso y que además te lo recomiendo porque es uno de los factores diferenciales de este apple watch series 8 que tenemos un sensor de temperatura que tan sólo funciona por la noche y con el modo sueño activado con lo cual tendríamos que activarlo para que eso nos lo registre que luego os lo enseñaré luego tenemos aquí un acceso directo a una linterna que siempre lo digo que me gusta mucho por la noche yo la uso bastante y tenemos varias opciones como veis ahí poner en rojo en parpadeo o directamente en blanco que podemos quitarla desplazando o con el botón tenemos aquí también un modo avión para activarlo cuando estemos viajando en el modo avión y luego aquí está gotita de aquí es para cuando vamos a bañarnos cuando vamos a hacer alguna actividad en el agua activamos este modo agua y como veis ahí aparece la gotita en la parte superior y para desactivarlo una vez que hayas hecho la actividad tenemos que mantener pulsado el botón y qué es lo que hará nuestro apple watch pues a través de aquí a través de infe de sonido ahora es que desplazará el agua que se haya podido colar dentro de nuestro apple watch mantenemos pulsado y vais a escuchar un poquito como veis ahí y ya se ha quitado este modo acuático esto es interesante que lo active y siempre que vayáis a bañaros luego tenemos aquí algunos accesos directos más como por ejemplo este para mandar si tuviéramos conectados unos auriculares en nuestro apple watch podríamos mandar el audio como veis ahora el audio sale desde el apple watch pero podríamos mandarlos a nuestros auriculares a nuestros serposa lo que quieras como es ahí le das al botoncito de conectar buscaría y conectaría unos auriculares con nuestro apple watch luego tenemos aquí este modo que es el volumen de los auriculares también lo tenemos desde aquí y luego tendríamos esto para poder editar el tamaño de las letras de las aplicaciones compatibles algo que ya vimos cuando configuramos nuestro apple watch por primera vez es bastante sencillo pero desde aquí también vas a poder editar el tamaño de las letras y además esto de aquí como veis aparece ahí la opción de editar es que vas a poder editar el orden y además también tenemos como veis aquí entramos aquí en editar podemos quitar todo esto y también podemos añadir como veis hay un modo clase y podemos quitar todo esto o desplazar a donde queramos los accesos directos que más usemos los podemos poner directamente aquí al principio bueno ya hemos repasado esto de aquí ya hemos repasado también los laterales y ahora nos vamos a este botoncito que ya lo habíamos visto antes que es el de como veis aplicaciones recientes buscas y directamente vas a la aplicación que tú quieras ahora sí nos vamos a ir al botón del menú como veis aquí tenemos todas las aplicaciones también lo enseñaba y ahora os voy a enseñar cómo se puede cambiar que esto normalmente viene activado por defecto con los circulitos esos ahí que tienes que estar ahí haciendo zoom desde aquí desde la la ruleta para poder controlarlos a mí me gusta más esta opción aunque tú puedes cambiarla cuando quieras bueno la primera que tenemos es actividad y que nos encontramos aquí pues la actividad diaria y tenemos tres circulitos que esto es bastante reconocible de apple y que además te motiva mucho estos tres circulitos son el movimiento que podemos establecer un objetivo de calorías como yo tengo 550 calorías el ejercicio que tienes que hacer 30 minutos de ejercicio al día o las veces que estás al menos una hora activo de pie todo esto se puede editar ya lo enseñe en la configuración del reloj pero luego también lo veremos y aquí aparece un resumen de la actividad que has hecho a lo largo del día también tenemos total de pasos distancia total los pisos que ha subido y además desde aquí podemos como veis cambiar los objetivos que decíamos antes entraríamos y podemos cambiar tanto el de las calorías como el del objetivo de ejercicio como el objetivo de pie podemos cambiarlo desde aquí y también tenemos aquí un resumen semanal donde ves las veces que has alcanzado ese objetivo un promedio de calorías los pasos que has dado la distancia recorrida a los pisos y el tiempo de actividad durante esa semana está ahí como veis aquí tenemos una opción bastante interesante dentro de este menú de actividad además desde aquí también vas a poder aquí amenazar algún amigo y hacerle mandarle aquí directamente puedes hacer retos con él y puedes intentar ganarle aquí una está bastante bastante chulo y luego aquí encontraríamos todos los premios como es ahí aparecen los premios recientes y tenemos todos ahí como es ahí de completar anillos tenemos todos los premios tenemos todos los premios de edición limitada de entrenamientos como por ejemplo mira vamos a ver este de que es veríamos aquí mayor distancia corriendo ha ganado este premio por correr 11 kilómetros y te dice la fecha y vas a ir actualizando todos estos premios o estos logros y esto en cuanto a actividad que luego veremos más en profundidad cuáles son las nuevas las novedades que trae en cuanto a actividad este Apple Watch Series 8 aquí en ahora suena pues básicamente vas a poder controlar la música que tienes o lo que estés escuchando directamente desde el iPhone a mi me sale mucho Spotify desde aquí vas a poder pausar cambiar de canción todas estas cosas vas a hacerlo desde aquí aunque automáticamente cuando se pone algo a escuchar directamente te aparece aquí en el Apple Watch para que puedas controlarlo el menú de ajustes pues aquí en ajustes tenemos un montón de cosas que vamos a ver luego vamos a repasar primero todo esto que estábamos viendo antes y luego entraríamos en profundidad en el menú de ajustes aquí tenemos alarmas podemos configurar varias alarmas como yo tengo la de sueño despertador pero no tengo ninguna alarma quieres añadir una alarma pues desde aquí muy sencillo le damos aquí añadir alarma como es desde aquí te puedes desplazar hasta ver la hora todo desde aquí veamos la hora y también los minutos para configurar nuestra alarma y luego podías darle la frecuencia que quieres que suene la alarma etcétera desde aquí vas a poder gestionar las alarmas sin ningún problema luego aquí yo tengo alguna aplicación como por ejemplo Amazon Music aquí esta sí que vamos a verla vamos a ver la aplicación la App Store la tienda de aplicaciones directamente para el Apple Watch no es la tienda de aplicaciones que tenemos vamos a continuar no es la tienda de aplicaciones que tenemos en el iPhone sino que son aplicaciones que vas a poder instalar y que funcionan en tu Apple Watch como veis por aquí te aparece un kit de inicio para Apple Watch te aparecen varias aplicaciones destacadas y luego tenemos algunas como por ejemplo aquí para mantenerte en forma diseñadas para ser accesibles aquí como veis ahí tenemos bastantes cositas aquí este un recordatorio para beber agua pues por ejemplo y aquí pues para tener aquí una meditación y aquí hay bastantes aplicaciones que vas a poder directamente entrar desde aquí ver la que te gusta observarla y como veis ahí le das al botoncito de obtener y directamente se va a instalar en tu Apple Watch y pues aplicaciones interesantes que puedes descargar y ver desde aquí luego tenemos esto de aquí que es atajos que vas a poder hacer como veis ahí un montón de cosas como por ejemplo aquí como veis hace una pausa un atajo de Sazam y aquí te explica qué es lo que es un atajo yo te recomiendo que entres aquí y veas todo esto de aquí y veas todo lo que puedes hacer con atajos es algo que yo sinceramente quiero ponerme a hacer quiero desarrollar ahí algún atajo para con el día a día que te vayas resultando más cómodo el uso como veis por aquí vas a poder hacer algunas cositas y te enseña algunos atajos por ejemplo mira el atajo de Sazam tú le das te escucha directamente a ver si reconoce alguna canción esto lo vas a poder tener desde aquí desde el menú de atajos tienes ahí para reconocer una canción son bastantes cosas muy interesantes luego tenemos aquí el audiolibros donde entraríamos como veis ahí que no tengo ningún audiolibro y podíamos escuchar los que tenemos en el iPhone o pasar directamente los que tenemos en el iPhone a nuestro Apple Watch para poder escuchar audiolibros aunque no llevemos el iPhone encima y es que vas a poder escuchar a través de los auriculares directamente tanto música de Spotify música que tengas en el Apple Watch o audiolibros todo lo que quieras desde aquí bueno el apartado de bolsa donde veis información que normalmente suele estar predeterminada como veis aparecen ahí varios índices el IBEX y luego varias acciones como por ejemplo aquí la de Apple etcétera aparece en rojo porque ahora estamos en un momento bastante malo y estamos bajando ahí luego este apartado es interesante lo han renovado bastante y es el de la brújula como veis ahí se podría afectar por materiales magnéticos muy bien por algunas correas y es que en Wacho S9 la han renovado bastante sí que es verdad que en el Ultra le han metido muchísima más caña porque es un teléfono que va más dirigido aquí pero como veis ahí la interfaz la han renovado y han puesto cositas nuevas muy interesantes que seguramente para gente que os guste mucho viajar le vais a dar bastante uso aquí tenemos varios accesos como veis ahí vas a poder marcar un punto y iniciar el retorno como veis es cositas muy interesantes para la gente que os gusta salir al monte o a pasear etcétera luego tenemos aquí un acceso directo a buscar dispositivos donde podemos buscar nuestro iPhone nuestros AirPods todo lo que tengamos vinculado con nuestra cuenta y también podemos aquí buscar objetos yo voy a entrar y os voy a enseñar por ejemplo que yo aquí tengo vinculado aquí un iTag que configure recientemente y vas a poder ver directamente donde está y como veis ahí permitir al usarse la aplicación para poder buscar los objetos que tenemos vinculado con nuestra cuenta directamente de nuestro Apple Watch vas a poder buscar esos iTag que tengas configurados en las llaves en la maleta etcétera como veis desde aquí vas a poder buscarlos muy sencillo y además también tenemos la opción de buscar personas y esto es cuando tienes vinculados amigos y están compartiendo su ubicación vas a poder ir a través de esta función este acceso directo luego tendríamos la calculadora como veis aquí bastante funcional aquí directamente vas a poder realizar aquí funciones y acciones desde la muñeca para ello la pantalla mucho más grande ayuda en esta función luego tendríamos aquí el acceso al calendario donde te aparece la información del día de varios días después y aquí entraríamos y como veis vas a poder crear eventos no solo verlos si es que desde aquí también vas a poder crear como veis ahí pues una lista etcétera todo desde el calendario vas a poder crear y compartir aquí en la cartera pues vas a poder configurar pues tus tarjetas como por ejemplo pues pues la tarjeta del cine la tarjeta de crédito para poder pagar todo lo vas a poder configurar desde la aplicación de cartera aquí en casa pues con kit pues donde como ves ahí yo no tengo ningún accesorio pero puedes vincular bombillas inteligentes luces inteligentes etcétera para poder configurarlo directamente desde aquí y esto también es interesante sobre todo en el modo atajos que veíamos antes puedes configurar que cuando entras en casa que automáticamente te reconozca el reloj que estás en casa que se encienda la luz de la entrada o la luz de la tele que tengas puesta muchas cosas que puedes hacer vinculando estas opciones luego tenemos aquí consejos donde te van a dar aquí como viste damos la bienvenida aparecen varios consejos de watch os de nuestro apple watch todo te interesa verlo si quieres ahondar mucho más pero más en el vídeo este que te lo voy a enseñar prácticamente todo tendríamos un acceso a contactos directo desde aquí y luego por ejemplo aquí tenemos el control de cámara y que hacemos con esto pues con esto vamos a poder poner nuestro iphone a una distancia pues entre 5 y 10 metros que es la distancia que tiene de control más o menos con el bluetooth y vamos a poder realizar fotografías sin necesidad de darle al botón al pulsador del teléfono dándoselo a nuestro apple watch vamos a hacernos fotos muchísimo más chulas directamente desde aquí luego aquí tenemos el control del ciclo que es algo que han metido bastante caña en esta versión en watch os y además con el reloj al incorporar es este sensor de temperatura tiene un montón de opciones que vais a sacarle muchísimo rendimiento las chicas en esta opción luego tendríamos aquí un acceso directo al cronómetro que además que puedes aquí iniciar marcar las vueltas etcétera y tienes aquí varias opciones de configuración esto no tiene nada que ver con la opción de entreno que luego vamos a ver que también han añadido bastantes cosas nuevas y que esto viene más en watch os que son cosas muy interesantes para la hora de hacer actividades como correr con distancias con vueltas etcétera puedes hacer muchísimas cosas desde aquí luego tendríamos aquí un acceso directo al electrocardiograma como es aquí te aparece te da una serie de pautas que es lo que tienes que hacer para poder hacerlo colocaríamos el dedo sobre la corona estamos 30 segundos como viste dice procura no mover los brazos y estés ahí un pelín ahí tranquilo durante este tiempo mientras está haciendo el electrocardiograma y esto como siempre tenéis que tener en cuenta que no es algo sustitutivo de ir al médico sino que va a ser algo que te va a ayudar seguramente si tengas problemas y que te va a avisar si vas a tener algún problema cardíaco pero que automáticamente tienes que ir al médico o tienes que llamar y además esto también es una de las funciones nuevas que tenemos en este reloj pues ahí te aparece la frecuencia cardíaca te aparece como veis ahí que te pregunta no te encuentras bien dar aquí a añadir síntomas para que tengas un registro de cada vez que has hecho electrocardiogramas y vayas viendo con un registro tuyo de si estás encontrándote mejor o peor y ahora vamos al apartado de entreno que vais a ver que es bastante completo que tenemos muchísimas cosas por ejemplo yo tengo configurados pues normalmente los entrenos que suelo hacer o los entrenos que últimamente has hecho pero si nos desplazamos al final como veis aparece la opción de añadir entreno y desde aquí puedes añadir muchísimas muchísimas cosas más que aparecen que no sólo aparecen como por ejemplo aquí pues yo es que entreno al fútbol y quiero que que me mida mientras estoy entrenando al fútbol o aquí boss sino surf o tenis todo esto como veis hay un montón de opciones de deportes que vas a poder añadir aquí en los accesos directos pero cosas interesantes que veíamos antes como por ejemplo aquí correr pero es que también tenemos aquí entrenamiento de intervalos pero es que dentro de correr vamos a darle aquí a las tres rayitas y podemos hacer un entrenamiento libre un entrenamiento por tiempo un entrenamiento de distancia todo esto se puede editar puedes entrar aquí hombre en vez de un kilómetro pues mira pues quiero hacer más muchísimo más más kilómetros dos kilómetros ocho los que quieras aquí te puedes poner para que haya un aviso cada vez que vayas alcanzando una distancia aquí vas a poder ver cómo quieres ver como veis aquí esto es lo que vas a ver mientras estás entrenando como veis ahí la distancia la frecuencia cardíaca el último kilómetro del ritmo que llevas la media del ritmo del entrenamiento los kilómetros que llevas pero esto también puedes editarlo como veis aquí puedes editar las vistas del entreno puedes elegir entre estas opciones esta es la que aparecía métricas métricas 2 donde pone longitud de la zancada oscilación vertical aquí las zonas de frecuencia cardíaca esto es muy interesante sobre todo para entrenamiento para entrenar gente que está entrenando al principio entrenadores noveles de correr esto es muy interesante para controlarte en qué zonas de frecuencia cardíacas estar viéndolo como veis aquí aparece el apartado de incluir que esto es muy interesante cosas que han añadido que puedes editar y que puedes poner directamente en tu entrenamiento una cosa muy muy espectacular todo lo que el salto que han dado en este apple watch y es con sobre todo con os 9 para ver todos los ritmos de entrenamiento ahora sí que el apple watch es un reloj más para deportistas para correr que antes muchísimo más como veis aquí también puedes marcar un ritmo objetivo más o menos pues eso 5 kilómetros hace 30 minutos a 6 minutos el kilómetro también de calorías y personalizado como veis aquí entrenamiento también en series esto también es una cosa que han añadido recientemente aguacho es 9 y es que vas a poder darle ahí como veis yo quiero hacer 8 rondas de 400 metros en cuanto van dándose las series tanto las puedes marcar si tú quieres marcar una serie o si estás haciendo en una en una pista que son 400 metros clavados te lo va a reconocer sin ningún problema pero tú puesto lo puedes personalizar y como veis aquí también repeticiones de una milla de un kilómetro de peticiones en colinas de un minuto hay subidas ahí rápidas potentes y luego parar y aquí también como veis ahí personalizado tiene muchísimas cosas además también te darás cuenta que conforme vayas realizando actividades de correr te dirá y si sobre todo si son la misma actividad de correr te dirá ojo que esto ya lo has hecho quieres competir contra ti mismo esto es una cosa que es una auténtica pasada y vas a poder hacerlo desde aquí desde la aplicación de entreno una locura que seguramente os voy a traer en un vídeo personalizado sobre entreno en fotos entraríamos en fotos y podríamos ver fotos directamente como ves ahí fotos destacadas vemos fotos que tengo en mi iphone y que vas a poder usar pues por ejemplo para hacer watch face personalizadas o directamente para ver las fotos que quieres pasar aquí a tu apple watch del iphone directamente las pasas aquí y vas a poder verlas pues donde tú quieras luego tendríamos aquí el acceso a frecuencia cardíaca que como veis te va calculando a lo largo de todo el día y te aparece una serie de información aparecen frecuencia cardíaca en reposo la media andando y haciendo otro tipo de actividad también te aparecerá también corriendo la frecuencia cardíaca ahora mismo luego son aplicaciones que yo tengo instaladas como google maps o mail que ya viene preinstalada pero que donde vas a poder ver directamente tus e-mails aquí desde el reloj sí que es verdad que con esta pantalla tan pequeña pero a veces sí que resulta interesante cuando estás sentado y en un transcurso pues por ejemplo en el metro que no quieres sacar el teléfono y desde aquí puedes comprobar un poco los e-mails luego aquí entraríamos directamente en mapas y es que desde mapas vas a poder ver las indicaciones cuando le estás haciendo un recorrido vas a ver las indicaciones directamente desde el reloj esto es bastante cómodo cuando estás conduciendo que te aparece gira a la izquierda y te vibra un poquito cuando va a aparecer esa siguiente indicación esto como digo yo lo usado y me parece algo que es bastante acertado una cosa nueva que me dieron también en watch os 9 es un control de la medicación vas a poder aquí añadir automáticamente y además mediante escáner qr todos los medicamentos y te va a hacer un seguimiento pues oye que te tienes que tomar este medicamento que han pasado ya cuatro horas que han pasado ocho horas tómate el medicamento vale luego tenemos aquí los memos que sinceramente esto pues ya no creo que lo gaste mucha gente que puedes compartir directamente pues con aplicaciones de de apple puedes mandar tus memos que lo puedes personalizar desde aquí también puedes personalizar añadir otros etcétera vas a poder hacerlo desde la aplicación de mensajes y exactamente lo mismo pues puede ver los mensajes que te mandan de texto normales o los mensajes que te mandan a través del iphone para poder contestar acceso directo aquí a messenger a otras aplicaciones que tengo a min fullness que esto también es como veis ahí para poder reflexionar durante un minuto que también se puede editar a primera hora de la mañana o para hacer un break aquí para respirar también tienes un acceso directo cada vez que te despiertas te aparece este mensajito que dice quieres empezar el día bien tómate un minuto de descanso hombre tómate un minuto de descanso dale al botoncito de suscribir y ya empieza el día mucho mejor porque aquí te voy a traer muchísimo contenido del apple watch y de muchas cosas más de tecnología control de música directamente puedes pasar música a tu apple watch si puedes controlarla desde aquí una cosa interesante también es esto de aquí es notas de voz y es que puedes grabar notas de voz directamente desde el apple watch si vas ahí pues va muy liado le das aquí a notas de voz te grabas a ti mismo y puedes compartirlo directamente con quien tú quieras luego aquí tenemos otra opción que también es de salud que es de oxígeno en sangre como veis aquí te aparece también que te coloques la muñeca un poco separada al reloj de la muñeca y quedas ahí como veis mirando hacia arriba intenta no moverte una buena idea es dejar dejar la muñeca apoyada sobre la mesa le das aquí y como veis pone ahí que hace tres horas me midió el oxígeno en sangre y es que automáticamente por defecto está para medírtelo a lo largo del día pero si tú quieres medirte el oxígeno en sangre pues entras desde aquí le das a iniciar si ves que no te encuentras muy bien y te lo mediría otra aplicación directa es la de podcast que viene vinculada con apple music y tenemos aquí para poder escuchar los podcast favoritos luego tenemos aquí recordatorios que vas a poder editar lo que quieras desde aquí pues puedes editar los recordatorios y como veis hay programados puedes añadir recordatorios también no sólo ver veamos antes también con el calendario tenemos un acceso aquí el reloj mundial donde vas a poder la hora de todas las ciudades del mundo vas a poder añadir la que quieras para llevar un control luego aquí tenemos aquí como veis aquí un remote es un control a remoto en el que puedes agregar pues por ejemplo mandos de apple tv etcétera de dispositivos de apple vas a poder añadir los desde aquí y controlar la televisión con apple tv desde el apple watch algo bastante interesante luego en ruido esto lo puedes configurar para que automáticamente te esté detectando el nivel de ruido ahora tenemos aquí más o menos si hablo está más fuerte si no hablo está menos fuerte pero como veis estamos en una exposición de ruido aceptable normalmente por defecto por salud te avisa cuando estás en niveles de ruido muy altos durante mucho tiempo más o menos unos cinco minutos diez minutos te dice ojo que estás en un entorno muy ruidoso intenta alejarte porque puede afectar a tu salud auditiva lo tenemos aquí también veíamos antes el acceso de sasa para poder automáticamente ver qué canción estamos escuchando luego tenemos aquí varias aplicaciones que instalado yo como spotify o estraba y ahora vamos al apartado de sueño que como veis aquí podemos editar a la hora de despertarnos podemos poner aquí el horario podemos saber y vemos la información de nuestro sueño como veis aquí vemos que he dormido seis horitas hoy bastante poco y dentro de aquí vemos las fases del sueño las veces que he estado despierto las bases en sueño rem y el sueño esencial y sobre todo sueño profundo y además te aparece una media de los últimos 14 días me aparece menos porque yo tengo la pelvis tan sólo una semana y aparece hay una media de sueño de 7 horas y 6 minutos luego vamos a ver en la aplicación en el apartado de salud esto que decíamos antes del sensor de temperatura que sólo aparece con esto con el sueño luego veremos que es muy interesante además yo he cambiado el hábito normalmente con otros apple watch cargaba el ave works por la noche y ahora lo cargo a lo largo del día lo dejo ahí 30 minutos cuatro minutos 40 más o menos cerca de una hora para que se cargue de manera completa y tenerlo puesto durante la noche para controlar esto de aquí el sueño la frente y veíamos antes ese sensor de temperatura luego tenemos como veis aquí un acceso al teléfono para poder hacer llamadas no vas a poder hacer llamadas si no tiene una versión con gsm con tarjetas es integrada pero aunque no tengas esa versión tiene una versión normal la versión gps también vas a poder hacer llamadas directamente desde el apple watch si tienes el teléfono cerca tanto hacer llamadas como contestarla luego veamos antes por aquí también tenemos unos temporizadores que también puedes editar que después que dentro de 15 minutos tengo que sacar la pizza del horno pues le das aquí y te avisa directamente acceso directo al tiempo esto pues lo controlo bastante bien desde aquí tienes acceso para ver aquí información entraríamos aquí como veis te aparece a lo largo del día cómo se va a desarrollar y luego te aparece muchísima más información la calidad del aire índice de ultravioleta si va a haber viento el porcentaje de humedad la visibilidad que vamos a tener y como veis la previsión de los próximos días directamente vas a poder ver desde aquí la información del tiempo esto lo veíamos antes el modo walkie talkie y esta aplicación que si me dejáis mucho like o la enseño es para hacer aquí para que el whatsapp sea bastante más funcional que luego por cierto también os enseñaré siempre me gusta enseñar cuáles son cómo te llegan las notificaciones de whatsapp que puedes hacer y edad de teléfono ya te lo he comentado bueno y las notificaciones sobre todo las de whatsapp que podemos hacer cómo nos llegan por mira te voy a enseñar rápidamente que desplazamos y tengo varias notificaciones está la primera que es un mensaje normal y que podemos hacer como veis nos da la opción de responder pero tenemos aquí sugerencias que son palabras que por aquí pero además también vamos a poder escribir como veis ahí nos aparece ya un teclado qwerty esto anteriormente no estaba disponible estaba solo disponible en inglés y ahora ya lo han agregado ya puedes responder tanto con teclado ahí como con emoticonos ahí puedes enviar y esta notificación de aquí de videollamada perdida es para que sepáis que no se pueden responder ni llamadas ni videollamadas de hecho no te aparece ni la notificación no te está avisando que te están llamando tan solo te llega esta notificación justo cuando ha terminado la llamada o la videollamada y vamos a ver ahora cómo nos llega una notificación para que veáis rápidamente ahí como veis ese es el nuevo sistema de notificaciones que aparece ahí justo muy pequeñito y sigue también la estela que decíamos antes de ios 16 para no molestar mucho y ahora me falta entrar en el apartado en el más grande que es en el de ajustes que luego sí que es verdad que te voy a decir un poco más directamente que lo puedes hacer prácticamente todo desde el iphone y que es mucho más cómodo para poder configurar todo este tipo de cosas pues mira por ejemplo entramos en el apartado de notificaciones y que podemos hacer aquí pues mira como veis aquí queremos que nos indique las notificaciones que nos aparezca un resumen cuando está bloqueado nuestro reloj y cuando está bloqueado el reloj pues como yo le puse un código y cuando ese código está bloqueado puedes ver o no puedes ver estas notificaciones un pequeño resumen de cuántas notificaciones tiene como es que aquí tiene la opción de tocar para ver la notificación completa yo lo tengo desactivado pero si tú lo tienes activado te aparecerá ahí la notificación en pequeñito le das y vas a verla de manera completa y como veis aquí también te aparece la opción de mostrar notificaciones con la muñeca bajada para configurar qué aplicaciones quieres que te manden notificaciones a tu reloj a tu apple watch tenemos que hacerlo desde la aplicación del iphone que luego te lo voy a enseñar aquí desde el apartado de general pues tenemos pues por ejemplo aquí información del dispositivo la orientación de la muñeca donde lo tenemos puesto la izquierda o la derecha y un acceso directo a la actualización de software que puedes configurarlo como veis automática me dice que ya lo tengo actualizado pero normalmente se suele poner eso y automáticamente por la noche cuando está conectado al cargador se actualizará aquí luego tenemos varias opciones más como por ejemplo abrir automáticamente abrir aplicaciones de audio automáticamente que esto es lo que os decía antes que cuando tú le das al spotify automáticamente se abre el control de reproducción que esto desde aquí lo puedes quitar o cambiar cuando tú quieras luego veíamos actualización en segundo plano que aplicaciones quieres que se estén actualizando en segundo plano y esto por qué pues porque si no tienes activadas las actualizaciones en segundo plano por ejemplo de whatsapp no te van a llegar las notificaciones si tú no estás con el whatsapp abierto cual esto es si tienes problemas de que no tenga no te llegan las notificaciones de alguna aplicación seguramente sea porque esto no lo tienes activado luego aquí como veis aquí en volver al reloj es directamente cuando como veis aquí al cabo de dos minutos si te ha dejado en una aplicación y no estás haciendo nada automáticamente vuelve al reloj pero esto tú lo puedes editar como tras una hora etcétera luego también puedes editar qué aplicaciones quieres que hagan esa función otra cosa el mundo reloj de mesa esto qué significa pues cuando lo tienes cargando el reloj puedes ver como veis ahí que se vea el reloj que aparezca el reloj directamente o que no aparezca y ahí como veis aquí hay un montón de cosas más que esto es una barbaridad todo lo que podemos hacer aquí como es ahí handoff te permite iniciar una actividad en un dispositivo y continuar el instalante en otro dispositivo que utilice tu cuenta de cloud es una pasada automática que inicias una actividad desde aquí y puedes continuar la en el iphone en un ipad etcétera es una cosa increíble lo tenemos aquí dictado capturas de pantalla perfiles del apple watch que también vas a poder compartir con otros miembros de tu familia y luego tenemos aquí por más información de regulaciones del almacenamiento de nuestro apple watch que vas a ver aquí pues un resumen estoy utilizando 7 gigas de los que más lo que más usted utilizando como veis es el sistema operativo y luego tenemos aquí varias cositas luego te aparece el resumen de lo que está consumiendo lo que tienes almacenado más en tu apple watch y desde aquí tendríamos la función tanto de restablecerlo de fábrica y de apagar nuestro apple watch luego aquí tenemos cosas muy interesantes también como los modos de concentración que veíamos antes que los vas a poder editar desde aquí y también como veis ahí que puedes duplicarlo en el iphone y esto es interesante porque si tú lo conectas el modo concentración el modo descanso directamente desde el iphone o desde el apple watch se reproduce en el iphone y eso va a hacer que los dos estén en conjunto y como éste veíamos antes el modo avión wifi bluetooth pantalla y brillo que podemos editar desde aquí pues como veis podemos editar el brillo de aquí podemos darle más o menos brillo el tamaño del texto si queremos que salgan negritas o no es que como veis que muestre la hora siempre esto la pantalla siempre activa o el always on display que como veis ahí esto de aquí que podemos editar también algunas cositas como por ejemplo activar al levantar la muñeca activar al girar la corona o duración de la pantalla activa yo normalmente sí que lo tengo activado porque ahora hay muchísimas watch face que funciona muy bien y sinceramente en duración de batería pues no se nota mucho porque prácticamente está durando lo mismo pues desde aquí podríamos editar esa información de la pantalla activa para editar la watch face y el tipo de pantalla que que aparece cuando está en always on display o en pantalla activa tendríamos que directamente a editar nuestras watch face luego como veis decíamos antes disposición de aplicaciones como quieres verla como mosaico aparecen ahí en circulitos o como lista que es como lo tengo yo configurado si a ti te gusta más como mosaico pues desde aquí lo puedes cambiar sin ningún problema este doc es el botoncito de aquí que como veis puedes tener acceso a las aplicaciones recientes o aplicaciones favoritas y aquí vas a poder seleccionar tus aplicaciones favoritas y si le das al botoncito este de aquí en vez de entrar en las aplicaciones recientes entrará en las aplicaciones favoritas aquí en accesibilidad hay un montón de opciones sobre todo para personas que tienen problemas de audición de visión donde vas a poder configurar tu apple watch al máximo voy exponiendo escala de grises reduciendo transparencias darle zoom para que se vean las letras más grandes el voiceover para que te esté informando de todo lo que estás haciendo con el apple watch aquí hay un montón de opciones que si tú tienes algún problema te recomiendo que la repases todas estas de aquí para poder además como veis aquí controlar tu reloj con siri problemas de audición con audio mono si tienes problemas para que se escuchen más de un lado o de otro notificaciones de los en los auriculares si los llevas puesto con ese hay un montón de opciones de accesibilidad que esto sí que apple lo hace muy bien y que si tú tienes problemas vas a poder editarlo al máximo desde aquí aquí tenemos como veis aquí enlace a siri que para que se pueda activar pues tienes todas estas opciones que le digas hoy es iris activa levantar para hablar como veis ahí ya se ha activado para atrás y en levantar para hablar a pulsar la corona digital manteniendo lo pulsado y luego aquí te aparece el historial y luego puedes editar también tu idioma si quieres que te reconozca en español que te reconozca en inglés también como veis aquí podemos descargar otras voces para que te esté descargando luego aquí en respuesta de siri pues como veis puedes activarlo para que esté siempre activa para el modo silencio o que sólo te responda cuando estás en los auriculares si no te gusta que te responda pues puedes hacerlo desde aquí si quieres que te anuncie las llamadas cuando te está llamando también te lo puedes hacer aquí como veis hay un montón de opciones que puedes configurar con el asistente de voz de apple que se llama siri luego entramos aquí en el apartado de sonido y vibraciones que podemos hacer pues podemos editar el volumen y podemos marcar o quitar el modo silencio que veíamos antes que lo tendríamos en acceso directo luego además también podemos aquí como veis ahí activar la vibración y elegir qué tipo de vibración queremos que tenga esa y por la misión en la normal y luego tenemos una vibración especial que hace ahí una frecuencia diferente que la corona también vibre y es que cuando estamos ahí desplazándonos está tenemos una pequeña vibración nos damos una pequeña vibración en el reloj que es bastante chulo como veis ahí tenemos opciones de vibración del sistema tapar para silenciar esto es bastante interesante así y como veis ya se aparece ahí la watch face personalizada y entraríamos directamente en todas estas opciones que estábamos repasando en sonidos y vibraciones yo como veis ya lo habéis visto lo tengo directamente desactivado los sonidos sólo con las vibraciones el código este es el código para bloquear el apple es cuando te lo quitas y te lo vuelves a tener que poner tienes que poner un código hay veces que que no te reconoce muy bien la correa y te toca volver a ponerlo pero normalmente yo lo tengo activado para esas situaciones cuando te lo quitas que tengas que volver a activarlo aquí en el apartado de eso ese vas a poder configurar muchas cosas y esto es otra de las novedades del apple web series 8 y es que tiene detección de caídas y no sólo de caídas que teníamos antes sino también detección de accidentes si tienes un accidente de tráfico vas a poder directamente ojalá no lo tengas nunca el apple watch te va a preguntar estar bien si tú no contestas en 10 o 15 segundos automáticamente va a poder realizar una llamada de emergencia que es normal que yo te recomiendo que esto en esto en el apartado de datos médicos lo tengan lo máximo actualizado posible automáticamente va a realizar esa llamada de emergencia y va a decir oye que esta persona ha tenido un accidente y le va a compartir tu ubicación con lo cual esto de aquí es interesante que entres los repases y lo configures luego tenemos aquí el modo batería donde vas a poder ver el porcentaje de batería pero además también te aparece la información de la última carga de cuánto tiempo fue la salud de la batería y entramos en esto nuevo que también es el modo de bajo consumo algo que han añadido nuevo ahora en guacho s 9 que está disponible no sólo para este apple word sino para otros apple word entraríamos aquí y te aparece la información en este modo bajo consumo se está se activa la función de mostrar siempre la pantalla y limita los sensores y las conexiones de red del wifi del apple word para ahorrar batería es posible que las notificaciones te tienen con retraso y este modo desactiva medición de frecuencia cardíaca en segundo plano notificaciones de frecuencia sardíaca cardíaca medición de oxígeno como veis aquí puedes activarlo directamente o activarlo durante un tiempo esto en teoría dicen que la batería dura el doble la vida que pierdes hay algunas cositas pero en un momento de necesidad que quieres llegar al final del día y te queda poca batería lo activas y vas a poder ver las notificaciones con un poco de retraso pero vas a poder seguir disfrutando de algunas funciones sin la necesidad de que se consuma la batería mucho más rápida dentro del apartado de privacidad y seguridad pues tenemos varias accesos aquí como es localización interés interacción cercana contactos calendarios recordatorios bluetooth micrófono salud home kit o aquí vas a poder editar un montón de cosas que son las aplicaciones que tienen acceso a estos apartados pues a salud que aplicaciones le damos acceso que no que aplicaciones tienen acceso al gps etcétera todo esto vas a poder verlo desde aquí apartado actividad que lo veíamos antes todos los recordatorios de levantarse entrenamiento diario objetivos completados retos especiales que te aparezcan notificaciones cada vez que uno de estos logros no lo consigas por el apartado de de app store pues las descargas automáticas actualización automática etcétera luego tenemos aquí por muchísimas cosas más que vas a poder configurar porque la bolsa que índices quieres ver de la brújula pues como veis aquí aparece usar norte verdadero sistema de cuadrícula como pues puedes editar muchas cosas desde aquí modo calculadora que puedes poner como es función de propina porcentaje para calcular automáticamente la propina cuando estás en un restaurante en el modo calendario como quieres la visualización que te aparezca en la cartera y apple pay el control del ciclo el corazón que puedes aquí como veis editar ahí notificaciones de capacidad aeróbica el electrocardiograma que lo tenemos activado las notificaciones de frecuencia cardíaca cuando son más de 120 y las de cuando son menos de 40 también que te aparezca esto sobre todo si tienes problemas de corazón lo vas a ver que está muy bien entre el apartado entreno como veis aquí en el modo bajo consumo se puede activar directamente pero como veis aquí que detecte cuando estás iniciando una actividad yo por mi experiencia más o menos cuando estás andando a los 10 minutos 12 minutos te dice estás andando quieres registrar un entreno de andar tú le das directamente y se registra el entreno de andar desde el principio es una cosa que funciona increíblemente bien en el apple watch como ves aquí tenemos también además recordatorio inicio de entreno es lo que decíamos antes de fin de entreno para que te diga que eres has terminado el entrenamiento automáticamente te dirá que has terminado vale sí le damos aquí puede pulsar para poner en pausas opciones detectar máquinas de gimnasio hay algunas máquinas de gimnasio que las detecta como por ejemplo el remo es una pasada y también hay algunas cosas que detecta que son increíbles que se está haciendo en atracción y se está nadando en braza o en crawl te detecta todo el tiempo que se ha hecho estas cosas y luego aquí entraríamos en este apartado de unidades de medidas como por ejemplo pues yo tengo calorías kilocalorías también tengo kilómetros tengo metros pero como veis ahí puedes editar yardas millas y tus unidades de medidas son estas pues vas a poder editar las desde aquí aquí tenemos también la opción de respuestas de voz y las zonas de frecuencia cardíaca que decíamos antes que es bastante interesante pero es que además puedes ir mucho más allá puedes editar los que tienen automático pero puedes editar ahí en manual ver las frecuencias cardíacas decirle tú tus máximas tus mínimas en reposo y cuando como veis hay todas las zonas que tú lo tienes controlado y lo vas a poder configurar mejor que nadie si eres un deportista que ya estás acostumbrado a hacer este tipo de entrenamientos como es en entreno muchísimas opciones muchas cosas nuevas que vas a poder editar desde aquí aquí esto interesante el lavado de manos un temporizador que te ayuda a decir cuánto tiempo tienes que estar lavándote las manos como es ahí son 20 segundos opciones de minfolders que veíamos antes que te avise al principio del día o al final del día o tú si quieres puedes quitar esto para que yo no lo hago esto por mira pues mira que al final del día no hago esto y al principio del día sí o puedes añadir recordatorios más cositas dentro del apartado de música como es ahí añadir canciones de la playlist usar el historial de reproducción música reciente más cosas que vas a poder editar y añadir desde aquí apartado de oxígeno en sangre apartado de pocas apartado de reloj como es aquí tienes ahí avanzar la hora que muestra el reloj si tienes algún algún problema que se te ha adelantado del reloj pues puedes editarlo desde aquí señales horarias sonidos oír la hora como es hay bastantes cosas que aparecen desde aquí también vas a poder editar el ruido que decíamos antes que haya mediciones automáticas de sonido ambiental de notificaciones de ruido cuando supere los 90 decibelios que es lo que te contaba antes que automáticamente te aparece la notificación salte que estás en un entorno muy ruidoso dentro del apartado de salud pues qué puedes hacer como dentro de datos de categoría de salud pues tenemos aquí en actividad que tenemos estas nueve actividades que te aparece que es lo que te registra dentro de audición como ves nivel de audio auriculares de sonido ambiente y notificaciones de ruido dentro del corazón aparecen siete tipos capacidad aeróbica electrocardiograma frecuencia cardíaca en reposo medial caminar frecuencia cardíaca todo esto es lo que te va a aparecer dentro de los datos de salud todas las cosas toda la información que te va a aparecer que ya te digo que es una barbaridad dentro del sueño que vemos aquí como veis objetivos duración de sueño sueño horario de sueño es una locura este apartado de salud que esto también te recomiendo que entres aquí en perfil de salud y en datos médicos y lo configures al detalle que pongas tu medida de verdad que pongas tu peso de verdad porque esto va a influir mucho en la medida de calorías y sobre todo en la medida de ejercicio y del día que vas haciéndolo como aquí tenemos las fuentes las aplicaciones que tienen acceso que veíamos antes dentro del apartado ese de seguridad y los dispositivos que tienen acceso a nuestra aplicación de salud el modo sueño que veíamos antes como veis ahí para activar la hora de relajarse la pantalla de sueño que mostre la hora o no cuando estás cargándolo o cuando estás en modo sueño en control de sueño recordatorios de carga esto es interesante para el uso que te estaba comentando antes que yo le estoy dando últimamente es que yo me estoy acostando con el reloj y para acostarte con el reloj pues te tiene que avisar un poco antes te dice oye carga el reloj porque si no durante la noche no voy a poder medirte bien cual esto es muy interesante y dentro del apartado de tiempo pues puedes poner la ciudad que lo calcule con la ubicación actual o que puedes tú editar la ciudad que quieres que te aparezca en el apartado tiempo normalmente lo normal es esto que aparezca la ciudad que tú estás utilizando y bueno como veis muchísimas cosas que se pueden hacer directamente desde el reloj y ahora vamos al apartado de aplicación que vamos a ahondar un poquito más sobre todo en ese apartado de salud y en cosas que puedes editar mucho mejor desde la aplicación bueno pues después de ver todo lo que podemos hacer directamente desde nuestro apple watch vamos a ver algunos detalles más que vemos desde la aplicación y sí que es verdad que hay algunas cosas que son mucho más cómodas hacerlas desde el propio iphone que desde el reloj desde el apple watch y ahora también te voy a enseñar esas funciones adicionales del apartado de salud que tan solo vemos desde el iphone empezamos primero desde nuestra aplicación del apple watch y desde aquí lo primero que destaca que podemos hacer son las esferas aquí tenemos nuestras esferas todas las esferas que desde aquí vamos a poder editar las entraríamos aquí en el apartado de editar y como veis aquí las puedes desplazar para que te aparezcan primero o después o eliminarlas y también puedes editar las entraríamos por ejemplo en esta de aquí pues vamos a ver alguna de estas pues mira esta por ejemplo contorno y que podemos hacer con esta esfera pues vamos a poder editar como ves ahí el estilo entre normal y redondeado el color que aparezca ahí como es multicolor o rojo el color de la esfera como es ahí entre todas estas todas estas cosas y las complicaciones que aparecen aquí que son como veis en esta ocasión esta esfera tiene dos en la parte superior que aparezca la fecha de hoy y en la parte inferior que aparezca la actividad y esto puedes editarlos y marcas aquí tienes todas las opciones que quieres que aparezcan desde aquí como veis ahí puedes seleccionar la como esfera o eliminarla en las nuevas las nuevas esferas como por ejemplo esta de las últimas que editado que son las que tengo hay muchísimas más complicaciones que puedes editar y además hay complicaciones que son más grandes que te benefician en tu apple watcher es 8 porque tienes una pantalla mucho más grande y vas a poder ver más información como veis aquí en el apartado ahí en el centro tenemos la de actividad pero tenemos muchísimas cosas más como por ejemplo ahí ahora suena atajos audiolibros bolsa como es hay un montón de cosas que vas a poder ver en grande y vas a poder editar desde aquí pues hay muchísimas opciones de esferas que tienes desde aquí que puedes configurarlas en el apartado de notificaciones que veíamos antes que desde el reloj puedes hacer algunas cosas pero no todas desde aquí sí que puedes decirle qué aplicaciones quieres que te manden notificaciones al reloj o no aparecen como veis ahí todas las aplicaciones que tienes instaladas en el iphone y como veis ahí están marcadas en verde las que quiero que me lleguen notificaciones y las que no desde aquí puedes editarlo de manera sencilla y algo que no podíamos hacer desde el reloj algunas cositas que sí que puedes hacer como por ejemplo aquí que lo ves más en la disposición verlo en mosaico o verlo como lista como veis ahí el doc todas las cosas que sí que puedes hacer y que vas a hacer mucho mejor desde aquí como el apartado general que veíamos antes un montón de opciones que desde el reloj mejor es un poco tedioso desde aquí tienes todas estas opciones que vas a poder verlas y editarlas mucho mejor desde el iphone más cositas que tenemos por aquí pues por ejemplo en el apartado de actividad que veíamos antes pues exactamente lo mismo desde aquí puedes configurarlo y verlo mucho mejor pero es que a mí esas esferas volviendo a las esferas esas por aquí que aparecen son sólo las que tengo cómo puedo añadir nuevas esferas pues no te preocupes porque hay un apartado dedicado para ello como veis en la parte inferior aparece galería de esferas y tenemos divididas entre como veis ahí las nuevas esferas que yo he seleccionado bastantes aquí tenemos muchas opciones y luego divididas por áreas actividad tenemos nuevas áreas aquí artistas astronomía caledoscopio pues hay un montón de de nuevas esferas y un montón de opciones que vas a poder personalizar además con todos los colores vinculados con tu color y una de las nuevas que va en relación con ios 16 que la última versión del sistema operativo que tiene el iphone es esa de retratos y como veis entramos aquí y como veis ahí como nos pone no hay fotos en modo retrato tienes que añadir una foto vale no te preocupes le vamos a ver ahí a añadir y como veis ahí tengo que elegir las fotos que está en el apartado inferior donde pone contenido fotos o seleccionar fotos le damos aquí a seleccionar fotos y vamos a añadir pues vamos a ver si tenemos alguna alguna foto reciente pues mira está le doy aquí a añadir y como veis ahí tendríamos nuestra fotografía y vamos a poder editar nuestra web personalizada con nuestra foto en modo retrato para poder tenerla y en nuestro apple world series 8 como veis podemos seleccionar bastantes cosas como veis el estilo ahí con fondo ninguno duotono aquí tenemos las opciones tenemos los colores como veis ahí conforme vas cambiando el color se cambia el color de la fotografía y sí que destaca en esta ocasión sí que es una foto en modo retrato como veis destacada la persona y en la en la trasera pues como veis ahí cambia los tonos podemos ponerle tonos azules ahí como veis muy chula esta opción que destaca ahí y luego tenemos ahí pues el tipo de letra podemos elegir como veis ahí los coloritos ahí aparece la tipografía y además también podemos editar las complicaciones como veis en la parte superior que aparezca la fecha o que no aparezca nada y que debajo pues que aparezca como es ahí no pone nada pero mira yo le voy a dar actividad y como veis ahora aparece actividad pero puedes editarla como quieras pues audiolibro brújula frecuencia cardíaca google maps pues como veis aquí tienes un montón de opciones que puedes añadir a tu propia watch face personalizada con tu fotografía de modo retrato como veis ahí hilando ahí un poco ahí trazando el hilo y vinculado mucho con la nueva versión de sistema operativo de york 16 pues vale ya la tengo vale le vamos a añadir cualquiera de éstas de todas estas watch face la vas a poder añadir y como veis ahí directamente aparece en tu reloj y en el apartado de esferas y directamente la vas a poder seleccionar como tu watch face que vas a poder usar a partir de ahora vale luego todo esto pues ya lo hemos repasado directamente desde nuestro reloj también te aparecen ahí como aplicaciones disponibles que puedes descargar que otras veces he tenido yo instaladas en mi apple watch todo esto lo hemos repasado como es mucho más cómodo de hacer directamente desde el iphone y ahora vamos al apartado nuevo que os decía antes que ese apartado de salud en el que vamos a poder ver realmente cómo funciona ese nuevo sensor de temperatura corporal y ya os digo desde ya que para poder ver información de este tipo necesita al menos registrarte cinco noches por eso te he traído la review ahora aparte de que a mí me gusta probar las cosas en profundidad para enseñaros las todas tan sólo puedes mostrarlo cuando haya cinco noches yo ya tengo cinco noches más de cinco noches registradas y ahora sí que aparece esa variación de temperatura que ahora lo voy a enseñar bueno dentro del apartado de salud es una auténtica pasada toda la información que aparece que además la puedes editar al máximo que lo veíamos antes de tanto desde el reloj como desde la aplicación del propio iphone para ajustar todos los parámetros que quieres que aparezcan en tu aplicación de salud como veis te aparece pasos el sueño como veis ahí las tendencias todo datos importantes de frecuencia cardíaca del sonido ambiental como veis ahí de tras el ejercicio cuánto tiempo tardas en recuperarte después del ejercicio los pasos de media los minutos de ejercicio como veis ahí fibrilación auricular actualiza tus datos médicos que eso te lo decía antes el lavado de manos que veíamos antes también la configuración de la medicación todo te aparece desde aquí y además tienes también más información referente a salud como artículos de información que te van a ayudar mucho pero nos vamos a ir al apartado de sueño vamos a ver apartado de sueño entramos aquí y como veis nos aparecen todo el resumen diario semanal mensual todo como es ahí todo el registro los datos importantes de sueño todo como dice el horario de acostarte acerca de sueño etcétera aquí tenemos toda esa información pero entramos aquí en mostrar todos los datos de salud y nos va a salir muchísima más información y esto es una de las cosas que siempre le pedíamos y además que se hacía con aplicaciones de terceros tenías que instalar una aplicación para que te midiera el sueño si querías porque directamente tu apple watch no lo hacía por defecto y eso normalmente eran aplicaciones de pago ahora sí que lo hace y es ese cambio que he hecho yo significativo de ponerme el apple watch por la noche para que me registre todo este tipo de cosas que me interesa bastante para la hora de la salud diaria y aquí que tenemos como veis tenemos el resumen de la actividad del día energía en la actividad distancia paso minutos de pie hora de pie lo normal todo esto que te aparece es exactamente lo mismo que teníamos antes pero nos vamos a ir a temperatura de la muñeca y esto tan solo lo vais a tener en el apple watch series 8 que es el único que tiene ese sensor de la muñeca entramos aquí y como veis ya nos aparecen a mí me parece 1 2 3 4 5 y 6 registros de noche decíamos antes que como mínimo tenemos que tener 5 ahí me dice una variación de más o menos 0,16 grados centígrados si no hay una variación variación importante de más de un grado es que esto es más o menos normal con lo cual no tengo ninguna alteración no tengo no estoy malo vamos por así decirlo si durante la noche te alerta de un cambio de temperatura de más de un grado de más de dos grados y que te dirá ojo que esta noche lo has pasado mal sea tu cuerpo ha entrado ahí muchísimo más en calor con esto vas a tener un control y además vas a poder ahí como veis ahí tiene unos valores de referencia en el que te va a ayudar a controlar más tu salud y como decíamos antes esto tan solo está disponible en el apple watch series 8 y es algo que me ha sorprendido bastante aquí te aparece un poco de información y te dice un poco lo que estábamos hablando ahora mismo además también como veis ahí puedes cambiar mostrar todos los datos la unidad en grados centígrados fuentes de acceso y datos de acceso por si quieres darle a otra aplicación acceso a tus datos de salud y específicamente a esto esto para mí tan solo lo voy a usar durante la noche para ver esas variaciones de temperatura pero las mujeres también sirve para controlar el ciclo menstrual y también el ciclo de ovulación algo que insistieron mucho en la presentación y que puede ser muy interesante como veis en el apartado de salud tenemos un montón de cosas que aparecen ahí que es una barbaridad la longitud de zancada al correr el tiempo de contacto en el suelo la potencia en carrera la distancia que has hecho algunas actividades de distancia en bicicleta un montón de cosas que a mí se me pasaban pero que desde aquí puedes ver en el apartado de salud que además ahora es más interesante con ese nuevo sensor de temperatura corporal y nada como veis hemos repasado todo lo que puede hacer este apple world series 8 espero que te haya gustado si tienes alguna duda déjamelo aquí debajo en los comentarios intentaré responderte además voy a hacer muchos más vídeos más contenidos de atajos uno que quiero hacer específico de deportes para mostraros más en profundidad cómo se le puede sacar rendimiento a este apple world series 8 y nada como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego no